Yo de verdad, que todo esto del tema trans, el género y tal, cuanto más investigo, menos claro me queda. Es que es súper extraño y esto que os voy a mostrar a continuación va a hacer que estéis más confundidos todavía. Va a ser todavía más raro. Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecto. Debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad y lo que es burja. Esto es Coto Caza Prore, porque las chorradas flores las cazamos al vuelo. Y es que hay muchas personas que intentan defender todo esto de la hipótesis trans y de los géneros y tal. Y que intentan hacerse entender. Pero es que es muy confuso, porque no tiene sentido alguno, porque no tiene lógica, porque están los cromosomas. Y luego hay cosas muy extrañas para confundirnos a muchos. Y esto lo digo de verdad. Vamos a leer un hilo de Twitter. Bueno, también informarse así. Pero bueno, quiero que veáis lo que llega a pensar la gente. No solamente teoría seria, sino cómo llega esto a la gente. ¿Qué dice la gente? ¿Cómo se explica? ¿Cómo hay gente que apoya eso? Hay gente que piensa así. Y para entender a la sociedad no solamente hay que leer autores, no sé qué. No, hay que leer directamente lo que dice la gente, lo que cree la gente. Y esto es lo que cree. Aquí esta persona dice, estaba explicando cómo funciona la identidad de género y dibujé este esquema. Por si a alguien más le sirve, ovo. Vamos a ver el esquema de esta persona para ilustrarnos. ¿Qué sientes respecto a tu género asignado al nacer? Si te identificas, eres cis. Si te la suda o te da asco, eres trans. O sea, si te la suda. O sea, vamos a ver. Si tú dices, a ver, pues yo soy un tío porque, bueno, pues tengo rabo. Ya está. O sea, me la suda. Eres trans. Ya cabes en el... Ya está. O sea, si no estás ahí identificado muy fuerte. Es que sí, tío. Es que, ¿qué es eso de identificarse con...? O sea, yo no me identifico con nada. Yo simplemente miro así y digo, vale, ya está. Lo sé. O sea, está ahí, ¿no? Cromosomas, pues imagino que tendré X, sí. No lo he comprobado tampoco. Ahora resulta, imagínate, me hago la prueba. Ojalá salga XX y una mutación rara. Ilegalmente digo, eh, cromosomas XX, dame todos los privilegios de ser mujer. Estaría bien. ¿Cómo me molaría? Pero bueno, la cuestión es que ningún cis que yo sepa, igual es que yo soy raro y yo soy trans, ¿no? Pero nadie se identifica como, sí, sí, me identifico... No, simplemente miran y dicen, ah, pues lo soy. Pero bueno, vamos a ver las explicaciones. Que ojo, 1671 personas le gusta esto, ¿eh? Donde te encuentras tú dentro del espectro de género ya es bastante más complejo. Pero lo que determina si eres trans o cis es si te sientes identificado o no con tu género asignado al nacer a nivel intrapersonal. Esto siempre me salta una duda, ¿no? ¿Habéis visto cómo conocí a vuestra madre? ¿Sabéis la serie esta? Sale Robin. No de Batman, sino una chica, pues que Ted Mosby va detrás, no sé qué. Pero bueno, en esta serie, esta chica, pues, cuando era pequeña, su padre quería tener un hijo. Entonces le asignó el género hijo al nacer. Pues siempre lo trataba como un niño. Y se apuntaba a actividades de niños, del equipo masculino. Era tratada como un niño. Era asignada al nacer como niño. Entonces ella no se identificaba como niño al nacer. Y entonces en la serie es mujer. Eso significaría que es trans, porque no se identifica con lo que fue asignado ella al nacer. Pero ella tiene que conocer en SXX y se ha identificado como mujer. Pero no es lo mismo que cuando le identificaron como al nacer. Entonces es trans, Robin. Es un personaje trans, ¿no? Eres de un género si sientes algún tipo de identidad positiva. Sentirte integrado dentro de este. O que formas parte. Te sientes representado. Cualquier tipo de desapego o enajenación. De darte igual a sentir rechazo. Posiblemente significa que eres trans. Entonces. Si tú tienes un grupo de amigos y encajas muy bien entre los tíos. Eres cis. Pero si no socializas bien. Y no te sientes que formas parte de algo. Pues entonces eres trans. O si te da igual. Simplemente dices. Pues bueno. Los cromosomas que tengas. Pues vale. Entonces eres trans. Por algún motivo. Que desconozco. Y no entiendo muy bien. No sé. O sea. ¿Dónde está la frontera? Queriendo decir trans. Que mínimo estás dentro del espectro no binario. Vale. Aquí matiza, ¿no? Igual no eres trans. Pero eres no binario. Porque una persona cis binaria encaja con su género. Cabe bien en la caja de los géneros que la sociedad establece. Una persona cis binaria. Las personas cis solo se encuentran donde están los puntos verdes. Si estás en cualquier otra zona del triángulo eres trans. No sé si eres cualquier tipo de no binario. Al final todo esto son los grupos sociales. O sea. Antes se era punky. Se era heavy. Se era skin. Se era pijo. Choni. Tal. Ahora no. Ahora se es trans. No binario. A género. Son los nuevos grupos sociales. Son las nuevas tribus urbanas. Ya la gente no se une por el tipo de música que le gusta. O el tipo de ropa que le gusta. Rollo gótico. Rollo emo. No. Ahora es por el género que se identifica. O sea. Es que son grupos sociales. Ya está. Y aquí. Ojo. Que después de soltar esto. Cita eso. Y dice. Como persona NB. No binaria. Que se mueve en círculos queer. Queer es. Pues también no binario. O sea. Gente que no es ni hombre ni mujer. Sino todo lo contrario. Dice. Hay personas. Del espectro no binario. Que no nos consideramos trans. Porque nos movemos en la franja. Entre nuestro género asignado al nacer. Y el género neutro. Vale. Y si te asignan el género neutro al nacer. O sea. Los progresos ahora no asignan ningún género. Entonces. Si. Luego creces y eres hombre. Y dices. Soy hombre. ¿No? Como al nacer te asignaron el género no binario. Y tú ahora eres hombre. Entonces serías. Trans. Porque no tienes lo. No asignado. Me estáis confundiendo mucho. Me estáis confundiendo por encima de vuestras posibilidades. Bueno. Es más. Una preferencia personal. Pero pequeño apunte. Preferencia personal. Porque otras. En las mismas circunstancias. Si se consideran trans. En la cuestión no binaria. Opino. Que las etiquetas cis y trans. Son mucho más ambiguas. O sea. Que sí. Que sí. Que si tú. Pues. Eres cualquier otra cosa. Y eres trans. A no ser. Que seas cualquier otra cosa. Y no quieras ser trans. Entonces no eres trans. Aunque seas cualquier otra cosa. Por la cual seas trans. O sea. Que hay una frontera aquí. Pero igual no. O sea. Tú te la puedes saltar. Tú puedes decir si eres trans o no. En función de. Pues si te apetece o no. No. No te quiero presionar. Tú. A tu rollo. Siéntete cómodo. O sea. Cómodé. Cómodí. Cómodú. Otra rosa. Es que. Madre mía. Y finalmente. Dice. He silenciado el tuit. Porque me estaba dando ansiedad. Siempre. O sea. Cierto problema. La gente. O sea. Que no debe ser todo el mundo. Debe ser los más voceros. Pero. Estos progres que son. NB. Trans. No sé qué. Siempre tienen problemas de ansiedad. Y cosas así. Pero aclaración de que identidad de género. Y expresión de género. No es lo mismo. Más que nada. Porque he leído por encima. Comentarios. Y me ha parecido que estaban confundiendo ambos conceptos. O sea. Una cosa es lo que tú te sientas. Y otra cosa es cómo lo representes. O sea. Tú puedes. Tener como formas X y. Decir. Yo me identifico como una mujer. Pero claro. O sea. Tienen que encajar el feminismo con todo esto. Porque el feminismo es. Es que no existen cosas de hombres y de mujeres. Por lo tanto. Tú te puedes sentir. Mujer. Sin hacer nada de mujer. Porque. ¿Acaso las mujeres no pueden tener barba? ¿Acaso las mujeres no pueden. Tener un rabo de palmo y medio? ¿Acaso las mujeres no pueden. Pues. Ser así. Literalmente. Tal cual. ¿Acaso las mujeres no pueden. ¿Sabes? O sea. Como quieren destruir. Los roles de género. Y los géneros. Y todo eso. No hay nada relacionado con los géneros. Por lo tanto. Tener un género. En el fondo. No significa nada. Porque luego está el rol de género. Que tú ya. Eleges lo que quieras. Entonces. Nada es nada. No hay nada que sea algo. Cada uno a lo suyo. Y punto. Y las etiquetas estas. Al final no significan nada. O sea. Como. Hay tanto bienquedismo. Con todo el tema trans. Y tanta ambigüedad. Y tanto rollo femiprogre. De no. Las etiquetas. No sé qué. Y los roles de género. Y nada es de mujeres. Nada es de hombres. Al final. Pues ninguna palabra significa nada. Y. Y todo es muy confuso. Muy raro. Y muy extraño. ¿De verdad esperáis que alguien entienda algo? Si ni vosotros os aclaráis. Y ponéis de acuerdo. Suscríbete y eso. Y te iré contando más cosas así extrañas. Para que entiendas el mundo un poco. O para que lo entiendas cada vez menos. No lo sé. No lo sé. Algo hago yo. Don't run on me